Música Muy buenas gente, yo soy Ressy Kane, estamos aquí en un nuevo capítulo Hola, muy buenas gente, yo soy Ressy Kane, estamos aquí en un nuevo capítulo de Super Mario World En este caso estamos con el Forest of Illusion Illusion, donde lo dejamos la otra vez Y como os dije, era un mapa complicado, que tenía muchas pantallas secretas Y vaya, nos va a resultar aquí, a partir de este momento del juego para adelante El cambio de dificultad es bastante notorio Bueno, vamos a empezar con esta misión, con esta pantallita Una pantalla de las que a mí me gustan tanto Como se nota a mí, ironía Esta es una de las peores pantallas para mí Bueno, las acuáticas las odio Realmente las odio, porque es que Como todo va diferente El control de Mario Bueno, pasa en todos los juegos que tienen ambientación acuática Va como todo más ralentizado Y realmente, pues, a mí no es lo que me gusta A mí me gusta más... Tengo que ir rápido Así... Bien, nos hemos quitado esto de en medio Nos han quitado ya la pluma O sea que llevamos claro Vamos a coger esto Ya tenemos que tener cuidado Porque en esta zona hay los peces estos que te van siguiendo Estos que están como dormidos Realmente te siguen Y es una putada grande Porque ya ves lo que pasa Habría un momento que hay tantos Me parece que tenemos que pasar por aquí Tenemos que ir rápido Vale, bien, bien Es ese mismo Lo que pasa de por ahí no puede pasar, ¿no? Pero... Tengo un momento que hay... Hay tres o cuatro peces realmente Y... Te van a joder ¿A qué te joden? A ver... Es que no me acuerdo Porque aquí... Tendrían que haber llaves Me han quitado el champiñón El efecto del champiñón ¡Ah! Como puedes ver Está todo heleno de cosas de estas... De esos peces globo Tan molestos ¡Ah! ¡Hijo puta! ¿Qué viene este? ¿Qué viene este? Que se me quiere comer ¡Ay! Baja, 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 baja ¿Veis? Ese... Ese no para de seguirnos Ah, se ha dormido Pero es que... El tío es molesto Molesto con ganas Tenemos que mirarlo bien Porque si tenemos que volver Como que tenemos que volver a hacer... Bien Hemos conseguido 28 Lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Porque no nos ha matado Porque no nos ha matado ni una vida... Ni una vida No nos ha matado ni una vida O sea que hemos ido bien Pero realmente no hemos visto llave Y es un punto rojo O sea que tiene que tener llave Este mapa es un poco... Este mundo es un poco raro Es muy complejo Es como un laberinto Tienes que descubrir un montón de secretos Y realmente... Es duro Es un mapa durillo, ¿eh? No... Dejaremos esto Esto es una mierda Porque ya ves Nos vienen los enemigos En una especie de globos De pompas de jabón Bien Aquí Yoshi nos vendrá de perlas Esto ha sido una buena noticia Para nosotros, ¿eh? Tenemos que tener cuidado Con las bombas A ver Bien, tenemos una fase de estas Que tanto nos gustan Tenemos vida Nada Nada No tendremos nada aquí A ver Nada Ostras Que vamos bien Nada Ni una vida, tú Bien Una No coincido otra vida Con las monedas Pero aquí Voy a dejar Ah, pues nada Voy a dejar el de medio Para el final Pero No nos ha servido Ni nada Mierda Bien Bien Con Yoshi también podemos hacer eso Dejarlo aquí Saltar Y veis Así Que tonto He sido tonto 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 Bueno Vamos a avanzar un poco Esta pantalla Es un poco más jodida Aquí tenemos que ir rápido Porque realmente Esto se nos va llenando De enemigos Y es una cosa De las que no queremos Aquí Si no Esto se va a complicar Un poco Bien Así Muy cuidado Cuidado Que esto De las bombas Muy peligroso Vamos a meternos Por aquí Y vamos a hacer El mismo bonus Antes aquí Si sigue un patrón Bien Vale Aquí tenemos una Antes me parece que Hemos hecho así Hemos ido por el medio Vale Es Todo sigue un patrón Ah Este no me acordaba Aquí Me parece que Lo hemos hecho así Y el de arriba Estaba En este de aquí Vale O sea que vamos a hacer Si no nos hemos equivocado Bien Esto es de memoria Si realmente tenemos que repetirlo Habéis visto Es la misma secuencia Siempre Incluso Podríamos anotarlo En un papelito También nos hubiera ido bien Porque habéis visto Que era la misma secuencia Mismo patrón O sea que Vale Quería aprovechar Para coger La concha roja Porque Con la concha roja Esto se lo transforma A tomar Poco Yo sí Oh Bien Bien Vamos a hacer así Y para arriba Nada No hay nada Joder Que tonto Tío Soy tonto Soy tonto Me he de probar tantas cosas Lo bueno es que tenemos Tenemos un champiñón arriba O sea que vamos a bajarlo Vamos a bajar el champiñón Así tenemos un seguro De por lo menos un toque Esto lo tenemos que tener Siempre muy presente en Mario Asegurarnos de tenernos Por lo menos Un champiñón En este caso Como podemos guardar De tener un champiñón de reserva Como mínimo Porque De esta manera Te permite tener un toque Joder Y algo que estaba parpadeando No me ha dado El ¿Veis? Aquí ya se nos complica un poco Aquí no me acuerdo Esto de aquí Había secretos seguro Seguro que aquí había Alguna llave Alguna cosa rana Pero es raro Que hay tantos bloques Así puestos De cualquier forma Es que no me acuerdo Ya, tío ¿Hace tanto tiempo De esto? ¿Veis? Es lo que os decía No podemos dejar Que se nos llene esto Porque esto Se nos va llenando Poco a poco Bien 17 Justo los 100 Tenemos otra fase de bonus Vamos allá Oh yeah It's Mario time Bueno, tenemos la flor en medio Tenemos que ir dándole A los bloques Para que nos vayan Estrella 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 Unas vidas más Para nosotros Titi 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 Pim Vale Fase complicada Aquí he quitado Unas cuantas vidas Ahí se despeja un poco El camino Y tenemos Otra fase Que es una casa De fantasmas Nos he hecho dos fases Vamos a intentar Hacer La casa de fantasmas Y no la tenemos Que dejar aquí Yo no tengo más tiempo En este momento Calla, calla Que es una de las Casas más complicadas Del juego Hostia puta Ay Hostia Esa casa Es complicadísima Vaya Si no me acuerdo mal Es ir avanzando Por el pasillo Que es esto Tío No me acuerdo Yo de esto Los detallitos Los escenarios Están súper bien Bien A ver Donde estamos Bien Tenemos a Flor Vamos así Avanzando Tenemos aquí Pluma A ver si Realmente nos llegan A bajar Porque estoy viendo Vale Vale Esto es un punto A nuestro favor Pero tenemos que tener Cuidado En las zonas Así de saltos Lo que veis No bajan Pero aquí Si que bajan Hostia Hostias Hostias Pedrín No me jodas Esto no lo teníamos Que tocar Esto es resistir Aquí Va 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 Y por poco Tenemos que ir quitando Piezas de moneda De estas Seguro Me parece que no bajaban ¿Vale? Uh Uh Dios mío Bien Seguramente que tenemos que volver a hacer un trocito ¿Veis? Me lo esperaba Me lo esperaba esto Bien Pero podemos coger aquí Un champiñoncito Que esto nos vendrá Ah Ostras Bien Bien Volvemos a la fase esta Este trocito Ahora tenemos que tener cuidado No tenemos Que darle al power De momento Bien Aquí tenemos pluma Primero tenemos que ir A limpiar La zona esa De moneditas Vale Hemos visto El procedimiento De como tenemos que avanzar En este trozo Aquí no tenemos que darle a un Vale No hay No hay Vale 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 Ahora no hay monedas Hostia Pero aquí De fantasmitas Hay unos cuantos Ostias 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 Como baja esto Ahora tenemos que volver atrás Aquí Por aquí Encima No lo habíamos visto Pero hay un Había una puerta ¿Veis? Es esta de aquí Y Vale Alejo Bien Bien Hemos conseguido pasar A casa de fantasmas Que esto Esta era complicadita Bueno Complicadita Habéis visto Que un pequeño puzzle Es limpiar las monedas Entramos en la puerta De esa falsa Y podías seguir En el mapa Bueno Hemos conseguido Desbloquear Un nuevo nivel Y ya veis Que Que pantallita Bien Podemos salvar aquí Buenas noticias Vamos a salvar Bueno También voy a salvar Posición por si acaso Porque esto Sabéis que lo estoy jugando En un emulador Y En el caso De los emuladores Puedes guardar la posición ¿No? Vamos a salvarlo En el esbote 5 Como estaba el otro Y Lo vamos a dejar Aquí Por hoy Lo vamos a dejar aquí Vamos a Dejarlo así Para la musiquita Pues Chicos Lo dejaremos aquí Hemos Podido avanzar Tres pantalitas De forest Illusion Estaremos en Forest Illusion 4 Habéis visto Que aquí Las pantallas Se van complicando Un poquitín más Ya sube el nivel El nivel Realmente De juego A partir de este mundo Sube bastante Hay un cambio Hay como Un corte Bueno En todos los marios Hay un corte En los niveles Más o menos Sube el mundo 4 4 o 5 Hay un corte Y sube la dificultad Un poco Y bueno Chicos Lo dejaremos aquí No tengo más tiempo En este momento Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Si ha sido así Suscribíos para más Y cualquier cosa O cualquier dudilla O cualquier comentario Me lo dejáis allí En la barra de comentarios Yo responderé Lo más rápido posible Como siempre Intento Hacer los vídeos Que sean divertidos Dentro de lo que cabe Y bueno Estamos recordando Experiencias Con este Super Mario World Que la verdad El juego Solo merece Porque es un Pedazo de juego Es uno de los grandes De los grandes De todos los tiempos Y nada chicos Os lo dejaremos aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego